No, pues son las 18 horas con 20 minutos, un fuerte movimiento telúrico se está sintiendo en la capital y se nota en los estudios de aquí de CNN Chile. Difícil es establecer cuál podría ser la magnitud de este movimiento telúrico, pero ha sido aproximadamente de unos 25 segundos a 30 segundos.